Si primer domingo del año hablamos que Jesús es la meta Jesús es lo que anhelamos es por quien Vivimos Él es el enfoque primordial de nuestra vida en todo lo que hacemos siempre se tratará de Jesús de Jesús ahora Dios nos habla de que Él desea Él anhela multiplicarnos Él quiere multiplicar nuestras vidas Él quiere multiplicar nuestra influencia Él quiere multiplicarnos en todos los aspectos de nuestra vida Dios saca a Abraham afuera y lo hace levantar los ojos y ver las estrellas y le dice así será tu Descendencia miles y millones de estrellas le está diciendo así será tu descendencia y tú y yo Somos hijos de Abraham esa promesa sigue vigente en tu vida y mi vida y Dios yo siento de Dios que Él quiere multiplicarnos familia vino nuevo a cada uno de nosotros en más vidas que entren en el reino De Dios entonces hoy vamos a estar hablando de que para que esta multiplicación suceda para que el propósito El enfoque de Dios lo realicemos tú y yo tenemos que pedir tenemos que que tenemos que pedir pedir de hecho Santiago escribe en su carta y nos dice que no tenemos porque no pedimos no es porque Dios es tacaño No es porque Dios no quiere no tenemos porque tú y yo no pedimos entonces tú y yo necesitamos aprender a pedir Jesús hizo esta declaración le encontramos en Juan el capítulo 15 Jesús está aquí hablando dando un discurso largo y dice Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan que dice pidan tienen que pedir a ver Ah pues nadie está viendo nada no sé qué pasó aquí perdonen con razón yo pues qué pasó yo aquí lo veo y nadie más lo puede ver Ok es Juan 15 7 y 8 mientras arreglan lo técnico déjase los leo ok dice si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieren con que nomás vengan a quitar la computadora no me van a quitar a mí de repente va para abajo queremos otro No, no, no dice si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan Digan conmigo pidan ah ya apareció hay que qué Hombre están dormidos espérenme todavía no empieza el juego ok tranquilos dejen de estar viendo sus teléfonos Guarden sus teléfonos todavía no empieza el juego les prometo ok todavía no entonces tenemos que Ok dice pidan lo que quieren y se les concederá mi padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto Y muestran así que son mis discípulos entonces tenemos esta promesa de que Dios nos va a dar todo lo que pedimos Pero hay que pedir conforme que el corazón de Dios muchos leen esa parte piden lo que sea y se les hará hecho Y salen y dicen Dios quiero un Ferrari rojo y luego no les llega el Ferrari rojo y se enojan con Dios Y dicen no es cierto el predicador está tiempo hay que leer todo dijo si permanecen que en mí Y mi palabra permanece en ustedes ves está diciendo cuando tú y yo permanecemos en él y su palabra en nosotros Lo que tú y yo anhelamos va a cambiar déjales platico yo 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 me enamoré de una chica llamada Aide Lee Morales Lee porque su padre es chino ok ahora entiendan yo crecí en la Sierra de Chihuahua un pueblito Llamado la Junta Chihuahua cuando llegamos ahí no había electricidad no había agua potable No había drenaje nada de eso y entonces yo crezco en este pueblito mis padres gringos 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 Y entonces mi madre solo sabía cocinar verdad carne y papas y párale de contar y entonces yo nunca había comido Comida china jamás hasta que yo conozco a Aide Lee Morales y pregúntenme ahora si no me gusta la comida china Me encanta la comida china ese arrocito frito por eso verdad parezco tambo verdad pero tanto arroz Pero no es que Aide me obligue a comer comida china es que pasar tiempo con ella mis gustos han cambiado A mí ahora me encanta esa comida porque porque he pasado tiempo con Aide el pasar tiempo con ella Ha cambiado mis gustos no es que Dios va a obligarnos a orar algo es que si pasamos tiempo con él De repente ese farrar y rojo no es tan importante ahora como paso tiempo con Dios y Dios conmigo Ahora yo empiezo a amar las cosas que Dios ama y mis oraciones empiezan a ser por aquellas cosas que Dios Le sea me están entendiendo por eso dice si yo permanezco en ustedes y mi palabra permanece en ustedes Y ustedes permanecen en mí ahora pidan lo que sea porque van a pedir conforme al corazón de Dios Luego dice les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa Y este es mi mandamiento que se amen que los unos a los otros como yo los he amado es un mandamiento Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando esa última parte ves somos los amigos de Jesús no si nos llenamos la cabeza Con información de la Biblia sino si lo que hacemos si lo hago ves mucha gente se llena de mucha información Leen la Biblia leen muchos libros estudian pero nunca lo hacen Entonces Dios nos llama a hacerlo y que nos hace que nuestra oración tiene que ser en base a que Al amor, el amor, el amor les tengo que amar a Dios y amar lo que Dios ama que son las personas Y entonces mi oración viene en base uno al corazón de Dios y dos en base al amor El amor por Dios y el amor por las personas que Dios ama Pero el amor no es lo que tú y yo verdad vemos en el día de San Valentín verdad que ahí viene el 14 de febrero Y todos se dan sus angelitos con flechitas y no esos son tus hormonas y gracias a Dios por las hormonas Benditas hormonas pero eso el amor es algo que se da que sacrifica Al final de la guerra mundial 1 la primera guerra mundial un hombre que había estado en el ejército Había estado en la prisión de los alemanes y todo sale su esposa muerto en la guerra Solo tiene una hija la hija está enferma malnutrida Él está enfermo malnutrido y anciano no tiene manera de cuidar a su hija Entonces lo que este hombre decide hacer es ir a un orfanatorio y entregar a su hija Para que ellos se encarguen de ella que ella pueda vivir Pero cuando llega al orfanatorio le explican mientras usted está vivo Señor no la podemos recibir No tenemos suficiente lugar entonces para recibir un niño aquí todos sus padres tienen que haber muerto Él les explica pero es que estoy enfermo no tengo las fuerzas yo no puedo cuidar de ella Si ustedes me la dejan se va a morir mi hija Dicen perdone es las reglas mientras usted vive no podemos recibir a su hija Entonces él les dice bueno y si yo muero la recibe Dicen bueno si pues si usted muere pues claro que la vamos a recibir Le dice está bien abraza a su hija le dice te amo te deseo una buena vida La entrega en manos del director y le dice yo me encargo de que voy yo muera Sale de allí y se ahorcó Ahora que trágica historia verdad en la situación pero ese es el amor Pues él estaba dispuesto a morir para que su hija pudiera vivir Y es lo que Dios hace por ti y por mí Dios entrega a su hijo Jesucristo en una cruz para que tú y yo podamos vivir Que increíble amor verdad Ahora Jesús escúchame aquí está diciéndonos que a él ahora a ti a mí nos llama a ese mismo amor Que tú y yo tengamos un amor tan grande por la gente que estemos dispuestos a sacrificar nuestra vida Para que otros puedan vivir que tú y yo estemos dispuestos a sacrificar Y hoy vamos a hablar de ese sacrificio Abraham es un ejemplo de yo Abraham es un hombre que entendió el corazón de Dios y tuvo el amor por la gente En el capítulo 18 de Génesis Dios se le aparece a Abraham en forma humana Dios viene con él Y Dios le dice que está por destruir a Sodoma y Gomorra debido a su pecado, su maldad Él va a destruir esta ciudad Pero Abraham entiende algo Abraham entiende si Dios le está comunicando esto es que Dios no quiere destruir esa ciudad Dios quiere que alguien luche por esa ciudad Ves Dios no es un chismoso que nomás viene y nos platica cosas Si alguna vez Dios viene y te da información, te da una palabra profética Una revelación de algo no es para que tú Ah Dios me platica es que Dios quiere que actuemos Entonces Dios le comunica a Abraham voy a destruir estas ciudades Abraham lo entiende verdad Pedro lo declara nos dice que Dios no quiere que ninguno perezca Dios no quiere mandar a nadie al infierno Dios no, su anhelo es que todo ser humano sea salvo Ese es el corazón de Dios y tú y yo tenemos que entender ese corazón de Dios Y abrazar ese corazón de Dios y Abraham lo entendió Entonces Abraham entra en una conversación con Dios y le dice Dios Y si hay 50 justos en la ciudad también a ellos los vas a matar, vas a matar a todos Y Dios le dice a Abraham si encuentro 50 justos no destruyo la ciudad Ahora hubiera sido fácil para Abraham ahí terminó ya hice mi petición Dios me contestó Pero no, él sigue luchando, él entiende el corazón de Dios y él ama, él ama a la gente Y él dice pero Dios ten mi paciencia de esos 50 que si faltan 5 Y yo le dice está bien Abraham si hay 45 no destruyo la ciudad Pero Abraham sigue insistiendo, Abraham sigue Tú y yo tenemos que aprender en la oración hay que persistir, hay que qué Hay que persistir, hay que perseverar la oración no es nomás llego Ey Dios hazme este favor y pum no, no es Dios tu misericordia, compasión Dios Y entonces le dice que si solo hay 40 y Dios le dice está bien si hay 40 Abraham No destruyo la ciudad, Abraham dice Dios perdóname, perdóname por ser tan atrevido Perdóname pido tu misericordia pero que si solo hay 30 justos Luego 20 y 10 esto no es una oración cita de un instante, este no es una oración cita de 5 minutitos Este es Abraham teniendo una conversación con Dios, ahora no es que le está torciendo el brazo a Dios Sino él se está alineando ves la oración nos alinea con el corazón de Dios Dios no quería destruir esa ciudad Y Abraham por su amor a Lot su sobrino que estaba viviendo allí intercede y clama Porque la Biblia nos dice que el que qué, el que pide recibe Si tú y yo queremos ver un mover de Dios en El Paso, en San Antonio, en Chihuahua En Ciudad Juárez y en alrededores tenemos que pedirlo de Dios Dios está esperando que tú y yo lo pidamos Ahora conocemos la historia Sodoma y Gomorra son destruidas Pudiéramos decir fue en vano Abraham para qué clamaste No, 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 perdiste tu tiempo, no, 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 escúchame Nunca perdemos el tiempo al clamar a Dios por misericordia Porque quiero que vean el capítulo 19 verso 29 dice Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura Está hablando de la destrucción pero, digan conmigo pero Hay un pero porque un hombre se paró delante de Dios y clamó Dice pero se acordó de Abraham, se acordó de este hombre que le dijo Que si hay 50, que si hay 45, que si hay 40, que si hay 30, 20, 10 Se acordó de este hombre dice y sacó a Lot de en medio de la catástrofe Que destruyó a las ciudades en que había habitado Escúchame el clamor de Abraham salvó la vida de Lot y sus hijas Fue el clamor de un hombre que se paró con Dios y luchó con Dios Y tú y yo, tú y yo podemos ser esos agentes de salvación En la vida de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros compañeros Si tú y yo nos paramos delante de Dios y no paramos Si no continuamos diciendo Dios ten misericordia de mi familia Dios ten misericordia de aquellos compañeros míos en mi trabajo, en mi escuela Dios quiere usarte a ti y a mí para aclamar Él está buscando de hecho nos dice, Él está buscando dice Y busqué entre ellos, entre nosotros, hombre, mujer, joven La señorita que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí A favor de la tierra para que yo no la destruyese Escúchame Dios no quiere traer juicio sobre tu familia Dios no quiere traer juicio sobre El Paso y Chihuahua y San Antonio Y Ciudad Juárez, Dios quiere derramar su misericordia Pero para que suceda Él está buscando Habrá un hombre, habrá una mujer, habrá un joven o señorita Que a día a día se para y clama Dios ten misericordia de mi familia Ahora lo triste de este versículo es que termina de la siguiente manera dice Y no lo hallé, wow Dios está desde los cielos buscando diciendo Dame una persona que clame para que yo no tenga que destruirlos Allá me uno y dice y no encontré uno Familia vino nuevo yo estoy determinado Yo estoy determinado que esto no es lo que Dios escribirá Sobre la historia del Paso y San Antonio y Chihuahua y Ciudad Juárez Yo estoy determinado en mi vida que eso no será lo que Dios va a escribir Por lo tanto familia vino nuevo nuestro enfoque en los siguientes 21 días Va a ser ayuno y oración por la salvación de nuestra ciudad Empezando el día de mañana, el día 3 Hoy sé que todos están súper enfiestados Hoy todos van a estar enfocados en otra cosa Entonces tranquilos pero empezando el día de mañana vamos a iniciar 21 días de ayuno y oración Para aclamar por la salvación de nuestra ciudad, de nuestras familias, de nuestros compañeros de trabajo De por nuestras escuelas vamos a aclamar a Dios Ahora por qué un ayuno, por qué 21 días, por qué oración congregacional Déjales contesto porque el ayuno y la oración derriban principados Lo encontramos en Daniel el capítulo 10 Encontramos a Daniel clamando y dice en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas ¿Cuántos días son 3 semanas? 21 días, ok, por si sus matemáticas Una semana tiene 7 días, 3 por 7 son 21, ok, muy bien, muy bien Dice no comí manjar delicado, ok, hizo un ayuno Ahora tenía que trabajar, entonces por 21 días no iba a estar sin nada de alimento Entonces tuvo una alimentación reducida, no comía carne, no comía verdad pastelitos y panecitos Y dijo voy a comer algo reducido, voy a comer nomás lo que necesito para que mi cuerpo funcione Entonces era una dieta de básicamente granos y verduras Ahora cada vez que hacemos el ayuno de Daniel Aquí todas las señoras se vuelven expertas en hacer mil y un diferentes recetas Y ahí se andan cambiando recetas y cómo hacerle para que los frijoles sepan la carne Y es tranquilo, eso no es un ayuno, es una dieta Dejen de estar queriendo a ver cómo le hago para que sepa sabroso y rico Tranquilo, nomás ponga unas ollas de frijoles a hervir Y cómeselos así verdad con unas tortillitas de maíz y ya Nomás necesita para que le dé las fuerzas para trabajar El enfoque es buscar a Dios, ok Y luego pero que sucede verdad en estos días Se le aparece un ángel y dice me dijo Daniel no temas Dios nos dice no temamos Que de que le está diciendo Dios va a responder a tu clamor No vamos a malgastar 21 días, no es una dieta Es buscar a Dios con la fe que Dios va a obrar en nuestras vidas En nuestra ciudad, dice desde el primer día que dispusiste tu corazón A entender y a humillarte en la presencia de tu Dios Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras Yo he venido más el príncipe del reino de Persia Se me opuso durante 21 días, ves hay principados Este no es un principado gobernante de la tierra Ok no es Trump, tranquilos Es un espíritu que controla toda una región celestial Y por 21 días está resistiendo Pero porque Daniel persistió y siguió orando Que sucede dice pero aquí Miguel Dios le envía a Miguel uno de los principales Príncipes de los ángeles de Dios Vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo Ves este ayuno de Daniel de 21 días, de 21 días consecutivos Estar orando, clamando rompió algo en los cielos Abrió una brecha en los cielos para que Dios Su palabra descendiera a Daniel y tú y yo creemos Y por eso vamos a ayunar como congregación 21 días vamos a ayunar, vamos a orar Buscar a Dios para que Dios abra los cielos Sobre el paso y San Antonio y Chihuahua y Ciudad Juárez Y que Dios abra los cielos sobre tu familia Y sobre tu escuela y sobre tu trabajo Que Dios abra los cielos y su palabra descienda Pero requiere esa perseverancia que hace el ayuno Y la oración rompe cadenas, rompe cadenas Encontramos en Hechos capítulo 12 Herodes ha tomado cautivo a varios de los creyentes A Santiago, él lo manda, perdón a Jacobo A Jacobo lo manda a matar y los judíos están bien contentos Y él, Herodes siente hey estoy ganando puntos políticos Entonces manda arrestar a Pedro, lo pone en la prisión Lo pone bajo cadenas y bajo custodia Están más esperando que pasen unas fiestas religiosas Y lo va a matar porque piensa más votos Pero que sucede dice así que Pedro estaba custodiado En la cárcel pero digan conmigo pero Me encantan los peros en la Biblia Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios Ahora fíjense vean ahí Pedro que estaba haciendo Pedro estaba durmiendo, Pedro estaba durmiendo Pero la iglesia hacía oración sin cesar Escúchame Pedro está en cadenas condenado a la muerte Y él está dormido así son muchos de nuestros amigos Están en cadenas espirituales no físicas Están condenados a una muerte eterna y no lo saben Y duermen pero ves Dios nos llama a nosotros La iglesia a qué a orar sin cesar A levantarnos en oración y orar sin cesar Y porque la iglesia estaba orando Dios envía Un ángel que liberta a Pedro dice las cadenas Se le cayeron de las manos no sólo le cayeron Las cadenas las puertas se abrieron Él salió libre porque porque la iglesia oraba sin cesar Y yo creo que durante estos 21 días Dios va a hacer Que cadenas caigan, cadenas van a caer de las vidas De amigos tuyos, parientes nuestros, familiares nuestros Cadenas van a caer, puertas se van a abrir Oh salvación va a venir a sus vidas Ahora el ayuno y oración porque lo hacemos Porque es escúchame un acto de fe Es un acto de fe, es una demostración de fe En Jesucristo, Jesús cuenta la historia De una viuda aparentemente una viuda sin dinero Sin posibilidades que va con un juez Para que le haga justicia pero este juez No es un buen juez, es un juez injusto Y como la ve viuda sin quien la defienda Sin dinero, sin posibilidades de pagarle No le hace caso, a él no le importa la justicia Entonces ella viene día tras día, tras día, tras día En la mañana cuando se levanta ahí está la viuda Cuando se va a acostar en la noche ahí está la viuda Cuando sale a comer ahí está la viuda Todos los días dice hasta que la harta al hombre Y dice no me importa esta mujer No me importa la justicia Pero yo voy a hacer algo por ella Nomás por quitarme la de encima Ahora Jesús nos cuenta y relata esta historia Para que tú y yo aprendamos a qué A orar persistentemente Nos dice acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Que claman a él como día y noche Que claman a él que día y noche Día y noche están clamando a Dios día y noche No nomás de vez en cuando sino constantemente Estamos parados delante de Dios Él nos hará justicia termina con esta pregunta Dice hallará Dios el hijo del hombre cuando venga Hallará fe en la tierra Es cuando tú y yo hacemos una oración Y la aventamos hacia el aire y luego nos vamos Y bueno no pasó nada eso no es fe Fe es vengo delante de Dios día y noche Y tal vez no me contesta el primer día Ni el segundo día ni el tercer día Ni el cuarto día pero yo no voy a dejar De seguir tocando porque yo sé Que él tarde que temprano me va a contestar Él va a obrar es una fe que persiste Es una oración que persiste eso es la oración Ahora el ayuno y la oración son el deseo de Dios ¿Por qué? porque ves la oración el ayuno No es torcerle el brazo a Dios tú y yo no le Podemos torcer el brazo a Dios lo que hace el Ayuno y la oración es que cambia mi corazón Cambia mi perspectiva y cambia el ambiente Alrededor yo crecí como les dije en la Sierra de Chihuahua era una comunidad Totalmente agrícola vivíamos de la agricultura Ahora ningún campesino inteligente salía y Aventaba la semilla sobre la tierra así como Estaba no 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 que hacía lo primero que hacía Cada año es sacar el barbecho y empezar a Barbechar la tierra empezar a voltear esa Tierra romperlo duro para que la semilla Pudiera caer y penetrar para que el agua Que descendía de la lluvia pudiera penetrar Entonces antes de sembrar cualquier semilla Él trabajaba esa tierra la volteaba la Levantaba para que estuviera listo para Recibir la semilla y recibir la lluvia la Oración y el ayuno es ese barbecho en el Espíritu que va preparando mi corazón va Preparando el corazón de aquellos por los Cuales estoy orando para que la palabra Caiga Pablo nos dicen en primera de Timoteo 2 dice exhorto ante que ante todo Ante todo Pablo está diciendo esto es Sumamente importante esto es sumamente Esencial a que se hagan rogativas oraciones Peticiones acciones de gracias por todos Los hombres porque esto es que bueno y Agradable delante de Dios el cual quiere Que todos los hombres sean que sean salvos Todos sean salvos desde esta oración estos 21 días en el que estamos por entrar va a Tener un enfoque primordial de orar por Nuestra ciudad y la salvación de las almas Vamos a estar enfocados y enfocados en base A una promesa de Dios estaba esta semana Con el staff tenemos un devocional cada Semana para iniciar la semana y estaba Leyéndoles donde cuando Dios le promete A Abraham un hijo lo primero que hace es Que construye un altar y tú y yo tenemos Que hacer un altar sobre las promesas de Dios donde decimos Dios y aquí me cojo y No me muevo y vamos a establecernos sobre Esta promesa de Dios dice porque así como Las aguas cubren los mares así también se Llenará la tierra del conocimiento de la Gloria del Señor esta palabra la vamos a Tomar y así como el mar cubre las aguas Cubren el mar no es un tantito así de agua Es que es metros es kilómetros de agua Sobre el mar así la gloria de Dios va a Cubrir la tierra la gloria de Dios va a Cubrir el paso la gloria de Dios va a Cubrir Chihuahua la gloria de Dios va a Cubrir San Antonio la gloria de Dios va a Cubrir tu familia si porque porque es una Promesa lo creemos y entonces vamos a estar Durante estos días todos clamando ahora en Este momento si mis anfitriones se ponen De pie por favor anfitriones vamos a pasar Y a todos les van a dar una hojita como Esta es una hojita color que azul porque nos Habla de que de las aguas que cubren el mar Ok porque yo quiero que recuerdes esa Promesa de Dios y ahora esta hojita trae dos Partes ya y es desprendible es desprendible La parte de arriba de la parte de abajo Que vas a escribir aquí me vas a escribir Cinco nombres de personas que tú conoces Que están lejos de Dios personas que están En la ciudad donde tú vives ok vives aquí En el paso son gente del paso vives en San Antonio son gente de San Antonio vives en Chihuahua son gente de Chihuahua ok no me Pongas aquí verdad el Chapo Guzmán porque Está bien hay que orar por el Chapo Guzmán Pero cuando vas a ver tú al Chapo Guzmán Para compartirle de Cristo excepto que Mañana tú sepas algo que no sabemos los Demás y vas a terminar en la misma prisión Pero de otro modo tú pon el nombre de Personas que tú conoces aquí en la ciudad Que están lejos de Dios por los cuales tú Vas a estar orando por su salvación y vas a Estar esperando el momento que Dios prepara Su corazón para tú sembrar la semilla en sus Vidas entonces escribes, escribes los cinco Aquí y luego traes y los escribes una segunda Vez porque porque esto es desprendible esta Parte de arriba te la vas a llevar a tu casa La vas a poner donde tú lo vas a ver todos los Días sea en el refrigerador, sea en el espejo Sea en tu coche donde tú lo vas a ver todos Los días y todos los días durante 21 días Vas a estar orando Dios toca mi tía Juana Señor tócala está lejos de ti no te conoce Dios cambia su vida obra en ella da mi Oportunidad de compartirle Señor de tu fe y Luego allí y luego acá escribes que también Igual tía Juana porque porque esta parte en Cada campus tenemos un muro donde lo vamos a Pegar y cada noche que tenemos oración cada Noche que hay oración todos vamos a estar Orando por tu tía Juana todos vamos a estar Orando por también uniéndonos en fe por orar Por tus, tus nombres que tú pusiste entonces Dos veces lo pones dos veces uno te lo quedas Uno aquí a la salida y van a estar poniéndolo En el muro vamos a llenar estos muros y cada Noche vamos a estar orando Dios toca estas Vidas toca Juan, toca Marta, toca María, toca Toca Lupe, toca Ramón y vamos a estar orando Todos juntos orando por la salvación de estas Personas ahora que ayuno vas a hacer el ayuno Que Dios te diga tal vez es un ayuno de la Televisión tal vez ves demasiada televisión y Dios te dice ayuna 21 días de la televisión Que vas a hacer dejas de ver la televisión o Tal vez Dios te dice ayunar una comida al día O dos comidas al día o tal vez Dios te dice un Ayuno como Daniel que era sólo ciertas cosas el Ayuno que tú quieras el que Dios pone sobre tu Corazón haz ese ayuno pero sobre todo escúchame Ora, ora ves no es nomás dejar de comer pero No orar no es dejar de ver la tele pero no Orar es en lugar de escúchame por eso señoras No se preocupen tanto por esas recetas de hacer Que los frijoles sepan a carne dele a su viejo Nomás unos frijolitos así la cosa es que el Tiempo que gastarías en la cocina la puedas Usar orando clamando a Dios el tiempo que Usarías viendo la tele la uses para orar y Clamar a Dios que tomemos ora, ora en tu casa Ora con tu esposa, con tu esposo, ora con tus Hijos, ora, ora con tus amigos ven a orar Todos los lunes en la noche aquí nos vamos a Reunir toda la familia vino nuevo mañana aquí Vamos a estar usted venga los martes en la Noche es para puras mujeres puras damas los Hombres nos quedamos en casa cuidando los Chamacos y esperando que no destruya nada Mientras mamá no está y ya las damas van a Estar aquí clamando lo miércoles jueves nos Venimos otra vez todos y luego los viernes Nuestros jóvenes van a estar orando nuestros Jóvenes van a estar clamando a Dios y luego Los sábados en la mañana hombres en cada Campus hombres van a estar orando y luego Los domingos, los domingos vamos entre Reunión y reunión tenemos vengase más Temprano oigan 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 esta reunión Empieza a las 12 y empezamos a las 12 con Cuántas gentes digo está vacío este lugar A las 12 oiga la alabanza no son los cortos Como en el cine en el cine en el cine yo sé Que hay 15 20 minutos de cortos puedo llegar Tarde y todavía agarrar oiga 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 la Alabanza no son los cortos la alabanza es Más importante que la predica mucho más Importante la alabanza y adoración es donde Tú entras en la presencia de Dios y conectas Con Dios y adoras a Dios pero entonces pero Pero durante estos 21 días escúchame los Siguientes tres domingos no se venga a las 12 Vengase a las 11 y media a la que hora se van A venir porque vamos a orar de 11 y media a 12 Vamos a orar vamos a aclamar vamos a Interceder vamos a levantar a nuestra ciudad Vamos a levantar a tu familia y tus Familiares ok de 11 a 11 perdón de 11 y Media a 12 cada domingo va a ser nuestro Tiempo de oración cuántos se van a venir Temprano oh si Dios va a traer avivamiento Los domingos ok todos los domingos de 11 y Media a 12 es tiempo de oración de clamor a Dios Estamos listos a lo que Dios quiere hacer Vamos poniéndonos sobre nuestros pies Vamos poniéndonos sobre nuestros pies Oh sí 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 vamos juntos adorando a Nuestro gran Dios